Hola, soy Rodolfo Vilchirramos, trabajo para el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en el Hop Chiapas. ¿Sabes qué es el año cero? Normalmente los productores realizan actividades en su parcela sin conocer cuáles son las limitantes. Cuando después de realizar un diagnóstico de parcela hemos identificado cuáles son las limitantes de la producción en la parcela con la que vamos a trabajar, nosotros realizamos acondicionamientos dependiendo de qué limitante hayamos identificado. En este caso le llamamos año cero, para cuando vamos a iniciar en un sistema de agricultura y conservación. En el caso de que nosotros identifiquemos problemas de compactación, se realiza el acondicionamiento empleando una labranza vertical, la cual permita romper esa compactación que hemos identificado. Para esto podemos utilizar diferentes implementos, uno puede ser el subsolador, el cual está diseñado para trabajar con suelo seco. La fuerza con la que trabaja este implemento o requiere, hace que se estalle el suelo, permitiendo así que se vaya rompiendo la compactación. En el caso de otro implemento que hemos utilizado es el arabe cincele, el cual nos permite trabajar con suelo húmedo y de acuerdo a su diseño, hace que se vaya rompiendo el piso de arado o la compactación que tengamos en la parcela. El diseño de este implemento es para trabajar a una profundidad no mayor, a los 40 centímetros. Con esta profundidad nosotros logramos romper la compactación que tenemos en alguna parcela que ya hemos identificado esta limitante. La ventaja que tiene este equipo comparado con el subsolador es que demanda menos potencia por punta, alrededor de 7 a 10 caballos por cada punta. Entonces en este caso que es de 7 puntas, con un tractor de 80 caballos podemos moverlo con facilidad. Además de estos dos implementos que ya hemos hablado, el arabo de cinceles y el subsolador, hay otra forma de romper el piso de arado. La otra es la siembra de cultivos con raíces pivotantes, como pueden ser los cultivos leguminosos o las oleaginosas. Por ejemplo, está la canabalia, el dolico, el chícharo gandul, que son cultivos que tienen raíces pivotantes que nos ayudan a romper la compactación del sol.